Y buenas tardes, y está lloviendo, parece que hay una vaguada, algo así, porque cuando me fui a apear aquí, si ustedes me ven un poco despeinada, fui apeándome aquí, en bote. Bueno, vámonos, ¿en qué estamos? ¿Nos hacemos rolo o nos peinamos? Le voy a dar las últimas, las últimas, últimas, últimas noticias para que usted vaya a esta hora, pues mira, háganme el favor, háganme el favor, para que ustedes vayan enterándose de lo que está sucediendo. Primero, vamos a ver, pero esto no es, este muchacho, Yayo Lobatón, niega que en sus oficinas, después del discurso de Danilo, ¿verdad? Ay, a mí me gustó el discurso de Danilo, yes. Y te faltó, la única pena, Danilo, fue, presidente, ¿tú sabes cuál fue la única pena? Desde mi humilde punto de vista, que nada más te referiste a las cuestiones puramente políticas, de cuando tú dijiste, no, yo no voy, no, yo no soy candidato, yo prefiero organizar el partido que está desbaratado, porque eso es lo que no se dijo, lo que ese señor no dijo. Eso es lo que él no dijo. Y otras cosas más, que dejó de decir, pero se fue por el lado político, entonces que en el 12, que doña Margarita estaba arriba, Margarita, después que él salió de la presidencia, doña Margarita ha estado arriba, ¿y por qué usted no la apoyó? ¿Por qué usted no la ha apoyado nunca? Y ahora, 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 ¿por qué usted no la apoyó? Usted, doctor Leónel Fernández, ya están cogiendo a Margarita, de que para balotaje, pónganla aquí, no, tírenla para allá, no, que entonces vise de, no, que la junden para allá, para aquí, para allá. Como mujer, ¿qué es? Porque todo eso es porque ella es mujer. Danilo sí dijo ayer, con la cuestión esa, de que cuando se planteó que ella fuera la candidata, le dijeron, no. Y ese no lo encabezaba, creo yo, Felucho Jiménez. Felucho Jiménez sabía, a veces se paraba, así, desde malcriado, y dice esto es lo que dice, en los medios de televisión, se paraba en el comité político, y dice, no, usted no, porque usted, a ella. ¿No se sabe, su cuento se sabe? Entonces, yo lo único que lamento, a lo mejor yo estoy equivocada, es que solamente se hayan referido a la parte política, que era necesario, porque como el doctor Fernández se refirió a la parte política, donde él sale, crecido y recrecido. Como que nunca nadie lo ayudó, y como que él era de siempre el elegido. Chum, chum, que no es verdad. Él fue el bateador designado por otros, donde estaba Danilo, y siempre lo hemos dicho, Danilo, Temo y Miguel Coco, cuando fue para el Frente Patriótico. Y cuando le dijeron a Danilo, eres tú, yo no, yo tengo que organizar este partido, este partido está desbaratado. Porque el gran organizador del PLD, y que la base conoce, y conocía, es Danilo. Eso lo sabe todo el mundo. Y eso que narró Danilo ahí, es cierto. Lo que pasa es que Lionel no puede jamás en la vida. Él no entiende cómo. Usted sabe que eso le pasó a Juan Bosch con Peña Gómez. Oiganme esto. Voy a terminar otro comentario, y le voy a hacer el de Juan Bosch con Peña Gómez. Eso mismo le pasó. Lo que a Lionel le pasó con Danilo, le pasó a Bosch con José Francisco Peña Gómez. Se lo voy a explicar ahora. Y aquí hay una gente que puede decir si yo tengo razón o no es razón, que lo estaba esperando. Ven, delirame para acá. Lo único que yo lamento del discurso de anoche, que este sí sabe, porque el delirame es del PLD, del PLD siempre, es que nada más se refirieran a la parte política y no se fuera. ¿Por qué Danilo dijo? Yo he hecho, lo que no me perdonan es que yo no haya fracasado y que he hecho un gobierno mejor que los gobiernos que él hizo. ¿Qué es verdad? Y más preocupado por la gente pobre. Por eso es que esa maldita clase media, ustedes, la clase media, nosotros, la clase media, y ahí hay un doctor que me manda unas cosas, el mudo, el qué sé yo cuánto, insultando a Danilo. ¿Qué le ha hecho Danilo a esa clase media? Que ha trabajado por los pobres, le ha hecho los hospitales, son mejores que una clínica privada. Dele Erasmus, buenas tardes. Dale. Para que me corrija, que Dele no viene a decir lo que yo digo. Dele viene y me dice, no es así. Cuando él lo cree, usted lo sabe. Nada más voy a terminar esto, Dele, y te dejo a ti. Te tengo aquí lo que te quiero preguntar. La clase media, tú la ves, salió huyendo, votada por Leónel, del PRM, aunque ya yo diga que no fue en su, está bien, pero lo hicieron. Los PRM fueron y votaron por Leónel. Y la clase media, esa clase media, yo estaba en Sol, cuando llegó una persona y me dijo, en el San Juan Bautista todo era Leónel. Y yo había ido a San Juan Bautista a llevar, a votar. Pues yo voto en otro sitio, pero mi familia vota ahí. Y es verdad. ¿Por qué esa clase media? El mudo, el qué sé yo cuánto, este desgraciado. Todo eso es a Danilo. Por lo que me dijo Tony Peña Guava, ahí sentado en esta Dele, que yo, ¿cómo Tony? Doña Consuelo, ante el PRDR se lo había dicho a ustedes y Tony Peña Guava lo dijo aquí. Dele, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo. Me dijo Tony Peña Guava, en una entrevista. Ante el PRD era, ¿verdad? El de la gente de abajo, los pobres. Y la clase media y la clase media, entonces la intelectualidad, clase media, urbana, PLD. e izquierdista. E izquierdista. E izquierdista. ¿Verdad? El moreno, la qué sé yo cuánto. Nada más hay que buscar algunos, que tú sabes que... Ah, pues... Perfecto. Ahora, los más pobres están con Danilo. y la clase media, este... porque este país está muy mal, me lo dijo Tony Peña Guava, la clase media está ahora con el PRM, PRD, PRM, PRM, y los más pobres y en los campos con Danilo. ¿Por qué? Porque Danilo ha trabajado para ellos. Es verdad. La herencia balaguerista. La herencia, coño, lo dijiste. Porque el balaguerismo de Leonel es la corrupción, el de Danilo es el servicio social y la solidaridad con los pocos que están los hechos están ahí. Además, no solamente eso, que Danilo viene de la izquierda con ese sentimiento. un acuerdo del balaguerismo entre una parte de la izquierda con la reforma agraria. Que nosotros la apoyamos con esa reforma agraria, el PCD. Ahora, Dele, yo digo ya finalmente, que a Leonel le pasó con Danilo lo que a Juan Bosch le pasó con Peña Gómez. Cuando Juan Bosch se largó de aquí, como digo que algún día hay que decir las cosas. Nada más me acuerdo, no voy a mencionar el nombre porque mira, está muerto y no puede decir si yo digo lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. pero uno de los más importantes funcionarios del gobierno constitucionalista muy amigo de nosotros, de Carlos Dore, de Narciso, de nosotros, los del PCD. En mi caso, dice, Carlos, aquel hombre elegante, aquel tolete, abogado, que fue representante del gobierno de Camaño, en medio de la revolución. Yo tengo. Lo dijiste tú. ¿Qué más hay otro? Yo tengo. Por mis siete nietos. Carlos, Juan Bosch se largó de aquí y nos dejó. Y ahora están todos estos muertos y todo esto. Y él escribiendo para allá en Benidorm. ¡Carajo! Sí. ¿Ok? Se largó y creía que Peña Gómez, como era negro y era un, sabrá Dios qué, un infeliz, que era locutor. Él quería mucho. Él lo quería, ¿eh? Pero por algo. Ese es el que me va a representar y dejó a Peña aquí. Y nunca, por eso Peña decía que él era un astro con luz propia porque Juan Bosch nunca creyó que Peña pudiera llegar donde llegó. Y eso le pasó a Leonel con Danilo Medina. Danilo era su subalterno. Danilo era el que le armaba el muñeco para que él fuera presidente a él. Danilo y otros. Porque él era el elegido siempre a Juan Bosch se le peló el billete con Peña Gómez. Mire, a un nivel que después en la familia Peña de Juan Bosch buscaron otro muchachito, Jesús. Sí. ¿Tú te acuerdas lo que yo quiero decir? Porque, mira, nosotros estábamos en París. Un muchacho, un hijo adoptivo. Un hijo adoptivo. Ajá. Y era priento, precisamente. Ajá. Porque se quedaron con el trauma. Se quedaron con el trauma. Porque es que tenemos que conocer todas estas vainas. Pero tú tienes que irte más lejos, Consuelo. Ajá, dime. Entonces, yo lo que quiero es simplemente hacer a Juan Bosch le pasó con Peña Gómez ese astro como le decía Peña. Tú me dejaste a mí y tú creías que me iba a que yo te guardara el partido y todo donde tú vienes y tú vayas escribiendo la dictadura. Muchísimo porquería. La dictadura con respaldo popular en China, la vaina, la fuñe. Está bien. Ok. Y Lionel creía que Danilo era un don nadie. Y le salió repondón. Pero tienes que irte más lejos. Vamos. O sea, tú tienes que irte a los años 30. Cuando la cuarta internacional se fragmentó y mucha gente no va a entender. pero tú sí lo vas a entender. Porque a veces cuando uno se confunde uno comienza a buscar todo ese comunismo de atrás. Sí, es verdad. Y yo tengo una semana yo en los últimos tres meses he visto El arte de la guerra una película que hay nacional biográfico como 25 veces. Cuando me confundo ya me ve qué es lo que va a hacer cada uno. Sí. Y entre ayer y hoy me puse a revisar lo que era la ley de la negación de la negación. Eso es lo que está viviendo Leónel y lo que no están viendo porque ya todo el mundo tiene acceso a eso por el internet que se busquen la ley de la negación de la negación. Tenía que producirse lo que se produjo. Claro. Entonces para brincar un poco más barriga resulta que Danilo ha resultado una mezcla de Lenin Troki y Stalin una mezcla de los tres. De los tres. Sí. Con un sentido del autocontrol. Claro que sí. Porque yo hubiera hecho 20 mil desordes. Él mismo lo dijo gente que dice que yo soy tolerante yo misma. ¿Cómo que ha aguantado tanto toda esa vaina que le hizo Leónel recientemente? No, lo que pasa es que lo sabe. Todo lo que le ha dicho en el plano personal ellos no lo reconocen que Leónel a cada rato lo insultaba. Pero hay una característica de los sanjuaneros ¿verdad? Esa gente no habla Consuelo. Ay yo eso no lo sabía que son así. Son así. El que tú ves sanjuanero que habla mucho tiene una mezcla de otro sitio. Feli no habla. No. Radame Segura no habla. Simón Lizardo no habla. Cristina Lizardo no habla. Danilo no habla. Miriam Cabral no habla. La única sanjuanero que habla mucho es Yomaira. Por eso mete la pata porque habla demasiado pendeja. Es verdad. Esa gente tiene una naturaleza conspicua de reflexión interior. Eso yo no lo sabía. Claro. La única sanjuanero que habla mucho son Charlie y Marioti y Yomaira. Y Charlie es de allá de San Juan. Y no es de aquí. De las matas no Charlie vino por ahí como refugiado. Ah tú es. Bueno. Entonces yo solamente quería hacer este preámbulo ya a la clase media que siga diciendo oye que clase media yo me encontré en un resort allá en Punta Cana ¿no? Una vaina de esas que se yo donde me llevan mis hijas que yo llevo a los trillizos. Ellos son en los que vamos para tal sitio yo sé que es uno de los grandes de eso. Todas muy lindas y muy con las chancletas con los sambreros que ay Consuelo cuántos días ay mi amor cómo tú estás yo saludo a todo el mundo como si yo me acordara y la verdad que me excusen porque esto está muy mal digo yo está tan mal que estamos tú y yo aquí la dos gastando en dólares en dólares tan mal está que estamos tú y yo aquí entonces la clase media es algo ¿tú entiendes? digno de atención hay una situación con la clase media yo creo eso ahora dice Quique Antún pues voy a comenzar con Quique porque es el que está más afanado en estos menesteres Quique Antún está pronosticando para que la gente lo sepa está en los periódicos que trabajan reformir a Quique este señor que ustedes están viendo aquí Quique Antún si me lo pueden poner yo se lo agradezco que fue al Body Transformation ¿eh? ¿qué es Quique? ajá fue ahí sí no embute él no fue el Body Transformation vino aquí un asesor entonces este señor dice reformista confirma trabajan en alianza con Leonel y Abinader para formar un gran frente opositor no pero eso es mentira no es un truco pero ya mira Paliza dice Paliza Paliza confirma PRM articula un acuerdo de fuerzas para ganar elecciones no será en el plano en el plano presidencial ahí están haciendo un truco y van a truquear a Leonel ¿cómo así? Leonel no cabe ahí porque si Leonel está por encima de Danilo tiene que estar por encima de Quique y de Luis entonces Leonel no cabe ahí no porque Quique se tranza Quique sabe que él dice que él quiere ser presidente como yo lo puedo decir también eso es un truco de Quique oye hay una alianza posible real que con Luis Abinader lo que sería repetirla porque ya existe reeditarla del 16 y la otra opción de Quique es Gonzalo Castillo donde lleve de Quique y dice que es Leonel es para disminuir a Leonel que lo mete en el paquete porque Leonel no puede ser candidato según la ley yo soy el primero que Leonel hasta ahora mismo entonces si Leonel decide comprar un partido si es para ponerlo al servicio de Quique o de Luis pero claro que no Leonel va a hacer una candidatura propia en el PTD en las cosas de los pueblitas eso como él no puede podría ser Margarita él necesita una reedición política que es lo que él está haciendo que le prolongue la vida política por 20 años y tiene que hacerlo en el partido de los pueblitas quien va a ser candidato cualquiera él Margarita Abel Martínez en caso de que lo acepten en la ley porque aquí todo se arregla la suprema Danilo es capaz de llamar al tribunal constitucional deje lo que sea candidato que yo lo voy a aplastar a ese diablo este día es una combinación de Stalin Trotty Daniel es capaz de hacer lo que sea candidato que él quiere ser candidato deje lo que sea candidato y yo lo voy a gastar como le hizo en la primaria que lo dijo ayer porque no creían que Gonzalo podía ganar porque no se habían dedicado este día a la sociedad dominicana la candidatura de Gonzalo de 2013 no es de ahora de que 30 días otro truco la candidatura de Gonzalo Castillo la armamos Carlitos Parello porque no había reelección como Gonzalo no se anima y salen los otros aspirantes que comienzan entonces ninguno compite con Danilo con Leonel entonces Gonzalo no estaba en eso lo que estaban él y José Ramón en reelección cuando cogen los vientos yo voy a donde Danilo y le digo tú no vas a ser candidato no en el 14 yo me voy a mandar Leonel porque estos tigres ninguno va a dar parada y yo comienzo con los vientos de Leonel hasta que aparece Danilo y arma su reelección y Leonel la prueba porque Leonel firmó la reelección él no puede decir que se modificó la constitución con un propósito personal fue un propósito del partido que beneficia a una persona que era Danilo por los niveles de popularidad que tenía por eso Danilo denuncia el pacto que él tenía con Hipólito y eso es cierto y es verdad las pruebas están ahí hasta que Hipólito dice que metió la pata fue cuando dice que eso todo el mundo lo comentó no yo te voy a decir que fue lo que pasó que Danilo no dio los detalles no en el periódico el nacional en septiembre octubre o noviembre cuando Danilo sale que sale como 55 a 28 por ahí Hipólito sobre Danilo Hipólito publica un periódico en el nacional que lógicamente lo escribió otro y él no lo leyó un artículo si se llama Funglode el cuerpo del delito anda el diablo y aparece bajo la firma de Hipólito Mejía ajá por el apellido de Funglode el cuerpo del delito yo presumo que eso lo escribió Juan Teachi que es quien siempre ha manejado esa fase y mucha gente del PRM entonces cuando Leonel ve esa esa publicación se para y dice ¿qué pasó? el acuerdo lo hicieron un día alrededor entre 7 y 8 de la noche fueron a buscar a Hipólito Mejía a una estación de gasolina que hay en la 27 de febrero casi esquina Núñez de Cáceres en un jeep Suzuki color dorado una señora apellido Ventura esa estación de gasolina era chela ahora es total de un señor de la Vega que es socio de Diandino Peña que Hipólito le dice primo que es macho Mejía que no son primo nada porque Hipólito es de los Mejías de Baní y macho de la Vega entonces de ahí llevan a Hipólito a la zona de Funglode a una conversación con Leónel Fernández y establecieron un pacto ¿qué ocurre? cuando la gente de Leónel se da cuenta o sea el pacto es vamos a votar deja eso así que gane el que pueda ganar y como Hipólito estaba arriba no había problema no había que hacer esfuerzo era un pacto de que tú me protejas a mí ¿cómo me protegiste en el año 2000 cuando Hipólito dijo presidente no cae preso? es verdad era repetir la cosa es cierto es repetir la historia y llama a mí a mí el presidente Hipólito me dio y decía no pero Consuelo que no se puede meter preso así a la gente yo no y defendía a la gente entonces ¿qué ocurre? es verdad entonces ¿qué ocurre? ellos hacen su reunión y el pacto consiste en no ayudar a Danilo exacto porque tú ganas suave como quieras sí soltamos a Danilo cuando Hipólito publica el artículo y comienzan los PRD a decir PRM a decir que Funglode es el cuerpo del delito entonces Lionel se siente amenazado porque Funglode soy yo claro que cuando dice yo no sé Danilo se le olvidó decir que él ganó en mayo la votación interna del PLD y todavía en septiembre octubre Lionel y él no habían vuelto a hablar es que no es que Lionel nunca lo ha considerado cuando sale el artículo oye oye porque yo esa parte la conozco cuando sale el artículo un tipo que se llama Alejandro Cruz que tiene un hermano que trabajaba en Funglode que ahora trabaja en Viva que se llama apellido de la Cruz que son hermanos pero ahí no se quitó la DELAC arman una conversación entre entre Danilo y Lionel Fernández entonces las bombas de gasolina siempre están en medio Lionel tuvo una dilación en llegar a la cosa de Funglode y Danilo tuvo como 20 o 25 minutos esperando en la estación de gasolina que está detrás del supermercado nacional que ahora es Zúñix entonces ahí fue que hicieron el arreglo pero el arreglo con Hipólito es real y los hechos están ahí no lo puede llegar los detalles están esa es la famosa frase de que yo no sé tú pero yo entonces que ocurre cuando Feli Bautista se da cuenta que Lionel está haciendo su arreglo el de él Feli necesita hacer el suyo y Feli mandó a su hermano Virgilio Bautista a reunirse con Hipólito Hipólito le salió con una de las bailas que él sale y rechazó el acuerdo y las aportaciones económicas que iban a venir de ese sector pero las de Víctor Díaz si las recibió a través de Guido Gómez Mazara pero Víctor Díaz se afinaba públicamente que el presidente Hipólito lo decía en cualquier sitio por la mañana por la tarde o por la noche era un pacto cierto esa es la realidad entonces que pasa con lo de Gonzalo Castillo Lionel está 70-30 70-30 pero hay un problema de información de inteligencia política en el grupo de Lionel que cuando tú le vas a alertar a Lionel no le puedes decir nada negativo a él totalmente se le dice lo positivo y por eso cuando choca con una realidad diferente a la que le han vendido no la acepta hay un estudio de New Link la empresa de mercadeo y encuestología ellos buscando clientes hacen evaluaciones en los diferentes países y hace dos años ellos hicieron una evaluación en la República Dominicana quienes se perfilaban como competidores electorales de cara al 20 internamente en el PLD en el PRM y gente suelta el estudio le dio Gonzalo Castillo frente a Lionel Fernández internamente y ellos se fueron y se reunieron con Gonzalo le explicaron ¿por qué usted espera para armar la candidatura? ¿qué candidatura? yo lo que estoy es modificar la constitución para la reelección de Danilo de nuevo en el 20 y ellos le dijeron la reelección no pasa porque hay una dureza en el Congreso que impide llegar a los 147 a los 147 votos porque la reelección siempre tuvo 95 votos absolutamente imposibles de sobornar se hizo todos los tipos de ofertas de conversaciones no había manera ¿por qué? porque el antireeleccionismo es para evitar lo que ocurrió ayer que no pudieron evitarlo eso yo te lo voy a decir más adelante entonces ellos le dicen Gonzalo le dicen pero ustedes están locos vino el dueño de New Leeds de Argentina y se reunió con Gonzalo en su oficina de ahí de Los Prados le dijo no mira aquí están los estudios el único que puede competir con Lionel internamente y ganar es usted dice no olvídense de eso lo mío es reelección cuando llega el momento que se van a inscribir los 5 los 6 alitas cortas eso Danilo llama a Gonzalo y le dice tú no te vas a inscribir no yo no apiro a presidencia yo lo que quiero es que tú seas reeleito eso no pasa Gonzalo bueno yo voy a echar el pleito hasta el último momento los alitas cortas todo el mundo sabe de donde se quedaron 3% 2% 5% y llega un momento en que tú tienes los caminos o te convierte en Stalin o te convierte en Trotsky y que hizo Danilo se convirtió en Stalin el cadáver de Lenin está ahí está muy bien pero el jefe soy yo y el líder emocional murió tú no puedes estar por encima de mí yo soy el jefe del Estado y rearman la candidatura de Gonzalo y hay una historia corta que es muy conocida entonces ¿qué ocurre? a Leonel lo convencen de que hay los aparatos tan ¿y quién lo convence? ¿él está convencido de eso? él estaba convencido de eso ¿estaba? hasta una semana antes por eso que él cambia la versión él estaba convencido de eso pero es que ha insultado a todo el mundo oye yo tuve una conversación con un agente de Leonel muy cercano que quería que yo contemporizar un poco y me dice ya resolvimos lo del fraude yo de qué fraude tú me estás hablando y si no esas máquinas estaban estaban armadas de forma tal que los votos de uno se le iban a sumar a otro y si ya resolvimos eso logramos ver en la junta que eso no era posible y está resuelto está bien después viene lo del encriptamiento de el logorismo todo lo que él dijo por eso que él da cinco versiones diferentes porque tiene que ir ganando tiempo repetir la votación repetir la conteo todo eso era cuento de Leonel Leonel estaba armando su salida del PLD porque él hace un año y medio rechazó una propuesta de negociación de Danilo Medina pero dicen que él ahora dijo Julio Martínez Pozo que imagínate dice Julio Martínez Pozo que ahora ahora le había los Leonelita habían hecho una serie de propuestas Leonelita puede ser pero Leonel no yo me atrevo a desvincular en un 100% a Leonel de ese documento quizás ni lo conoce lo conocerá ahora si alguien se lo llevó eso son cosas de Félix Bautista el diablo deja Margarita congreso oye qué sé yo cuántos ministerios eso es Félix todo lo que hay ahí es Félix Bautista porque es el mismo planteamiento del 15 escríbelo ese es el mismo acuerdo del 15 que lo planteó Félix Félix no quería la división claro que no claro que no cuál cuál es la perspectiva entonces de ese PLD que se veía venir separado desunido o sea este rompimiento lo anula ya al PLD no la lucha de los bolcheviques con los mencheviques con los mencheviques pero Leonel tiene que comenzar de cero él se va a llevar cuadro del partido cuadro 500 no más de ahí quizá puede llegar a 700 tú quieres ver cuál es la realidad de Leonel hay 190 candidaturas a diputación ¿verdad? entre las diputadas nacionales y los diputados en el exterior ¿tú sabes cuántos candidatos a diputados tiene Leonel dentro del PLD hoy? ¿cuántos? 20 de 190 20 de 190 está preso ¿sabes cuántos candidatos a síndicos tiene? de 158 25 los que ganaron su corriente porque Leonel la más se ayuda a él en términos electorales él no busca votos para nadie él es la figura el dueño señor el dios de los olimpos como dijo Danilo se echale una vaina entonces el problema está en que la candidata Leonel se queda en términos inorgánicos porque Danilo hizo y como hizo Stalin con el gallo tengo el cuento del gallo espérate Consuelo no te lleves eso no, no está bien que es un gallinero es un gallinero yo tengo ahí 22 años ahí se usa el el refrán español que Balaguer lo dijo una vez y la gente creía que un grano no hace el gradero pero ayuda a su compañero Stalin una vez cogió un gallo lo peló vivo lo soltó y después jaló de la gaveta dos puños y maíz se lo echó y el gallo cogió pelado y todo por el que le echó el maíz como ese es su maíz así es el pelede esa gente gira en torno al poder es un proyecto de poder tiene que ir a la formación del peledeísmo de los libritos de Juan Boa de los comités de base donde dijo que había que crear una clase política gobernante y una burguesía nacional pero él no fue que hizo el pelede decidió hacer la clase la burguesía la clase gobernante y la burguesía nacional también son ellos son las dos cosas por eso que la clase media tiene su cuerda con el pelede es por política es por política no es porque Danilo es de San Juan ni Gonzalo el mudo es porque ya no tengo chance de hacer negocios grandes con el Estado porque se ha diversificado el negocio de forma tal entre el pelede y yo te voy a poner un ejemplo simple entonces hay que sacarlo de verdad no pero esto es lo que tú estás planteando ah y la chuma la que gobierna la chuma la economía la que eterniza con su balda pero tú tú estás planteando algo que es real y efectivamente o sea tú tú dices como gobernante ayer yo oía a Rubén Maldonado que explicaba la burguesía corporativa del PLD pero nada más mientras el PLD pero eso mismo es el grupo de Leodel pero ellos ahora solamente se lo endilgan al grupo de Danilo lo que tú estás diciendo lo colocas lo único que son es eso no, no, no porque qué pelo que ocurre como horizontalizan el manejo del dinero público crece mucha gente y qué ha pasado crecen los suplidores del Estado en el gobierno de Danilo pasaron de 6.500 a 80.000 suplidores públicos eso son de todos los estamentos sociales ¿cuál es la diferencia? ¿por qué Danilo dice yo he hecho mejor gobierno que usted? oh yo te voy a decir Lionel le negó el 4% de la educación ¿verdad? sí las becas eran solo extranjeras Danilo mantiene las extranjeras y amplió las nacionales es cierto como por 10 la multiplicó es cierto la visita sorpresa que nos recuerdan a Balaguer con la reforma agraria sí y a Juan Bó con las villas cafetaleras de 1962 la reconstrucción de caminos vecinales y carreteras secundarias que aquí no se hacía eso cuando Lionel la diversificación urbana no solamente con el metro sino con la barquita con la ciudad Juan Bó y con el ferrocarril ese que anda por arriba vamos a llámalo el teleférico o sea hay un cambio real los otros ya yo estaba puta Catalina los otros ya yo estaba mientras Lionel privatizó este hecho puta Catalina pero oye unos números sencillos que el que no lo anda averiguando no se entera hace unos meses Manuel Estrella lanzó un proyecto de vivienda en Santiago se llama Lobera y Manuel Estrella dijo nadie puede entender si no sale averiguar cuál ha sido la revolución en la construcción dominicana cuando el presidente Danilo Medino entró al gobierno en el 2012 aquí se construían entre 15 y 17 mil viviendas en el sector privado de las cuales alrededor de 3 mil eran populares o sea de millón y medio a dos millones hacia abajo habíamos seis constructores importantes tú sabes lo que reveló Manuel Estrella aquí se están construyendo del 12 para acá pasamos de 15 a 17 mil viviendas a 125 mil viviendas del sector de la construcción privada y pasamos de seis constructores importantes a 85 si había una concentración eso es indudable entonces tú vas a la ciudad Juan Boy hay 20 compañías diferentes construyendo antes era solo Bisonó en la capital entonces en estos minutos que nos queda Delirazme todas estas fuerzas unificadas en la oposición yo no sé cómo van a repartirse la cuestión de la presidencia pero parece que en lo congresional en lo municipal de acuerdo a lo que dicen ellos mismos Quique Antún y los otros digo Quique porque Quique es el que está ahora apareciendo ellos tienen un problema no el problema es Quique pero no 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 además de Quique que son turcos los turcos no han tenido éxitos políticos en el mundo eso tiene un problema de raíz tú estás diciendo turco tú estás diciendo árabe eso tú eres de ahí también yo sé que soy de ahí tú no has pegado de política eso es verdad eso sí es verdad pegó Bucarán y los tumbaron a los seis meses y Narzo tampoco los turcos el único turco que ha tenido éxitos políticos que josecito más nadie alón oh oh entonces oye los turcos que quería decir algo espérate pero oye tú viste pero tú no te dices cuenta lo que dijo la de Daniel oye Yayos a lo batón turco del partido turco de Luis Abinader y ahora se le agrega el turco de Kiki Antun eso termina igualito no hombre no no pero como que no la perspectiva la división del PLD tiene que ser aprovechada por el PRM en primerísimo lugar como la aprovecha si ayer nació un caudillo pero tú te estás volviéndolo que ayer nació un caudillo claro tú sabes lo que yo estoy más contento de la vida que el dominicano ayer en el discurso de Danilo sí encontró a quien seguir hasta que se muera tú crees claro muchacha pero a mí me creyó un doctor clase media alta ¿ah tú te estás llevando un doctor? un doctor clase media alta el mudo ese malvado que sigue ¿cuánto? pero el mudo va a hacer dos visitas yo no sé qué le puede haber hecho a él pero el mudo va a hacer dos visitas sorpresas a la semana ah pero no se la hace a la clase media ah no pero esa es la que opina oye el discurso de Danilo y él fue una vaina genial sí dijo Gonzalo Castillo va a ser presidente yo voy a ganar las elecciones del 2020 es el caudillismo absoluto se morirá Danilo eso cae mal ¿a quién le cae mal? ¿a usted de los que privan en sabio? no en sabio no ahí el otro ahora termino yo insultar ¿a usted de los que privan en sabio? es que eso no cae bien ¿a quién no le cae bien? a los blanquitos de Gascu y de los Prados ah pero esos son los que votan más que los los pobres a los pobres tú le haces los hospitales como se lo ha hecho Danilo y votan en contra de Danilo no eso no es verdad no es verdad ¿son capaces de ir a votar en contra de Danilo? no no porque Gonzalo es más tarjeta solidaridad más 911 más visita por presa y más tan descendida pero cada vez que el PRM PRD PRM coge el poder sale el presidente se disloca la economía tú lo sabes y mira que uno los quiere sale un presidente muerto suicidado otro presidente preso el otro presidente por la sábana por un canto y todavía aquí hablan hasta David Collado que tiene dos años de exposición David Collado que lo adoro excelente oye Consuelo el que no es Cudriña esas cosas sueltas del país no puede entender lo que pasó con Gonzalo todos los medios de comunicación con cualquiera de los alitas cortas o con Lionel o con Luis el único que tenía Gonzalo de candidato era yo porque yo había visto la realidad yo te voy a mandar un video yo no sé si tuviste un spot de televisión que lanzó la gente de Gonzalo de una señora de Cristo Rey que se llama Alba que le dice a Abel uno de los dirigentes de la zona y que vamos a hacer ahora que Danilo ha dicho que no va si yo recuerdo y el tipo dice nos va a dejar Gonzalo Castillo espera que en los próximos días lo va a anunciar el tipo estaba convencido pero en la loma de Neiva yo tengo un video ahí que te lo voy a mandar y uno de los hijos me va a agarrar al señor dígame que usted tiene que decir dígale a Danilo que muchas gracias que nos ha dejado a Gonzalo que estábamos preocupados o sea esa reacción emotiva estoy hablando clase media alta ah bueno que se vayan con Luis eso no es problema eso es verdad pero cuántos son pero se van a ir con Luis o con Lionel pero esos son 300 mil votos Consuelo son más de ahí son 300 mil yo no creo que Lionel haya hecho todo eso para ser y que candidato avise o que se yo no puede ser no puede ser nada de eso yo no sé que tiempo falta ya terminamos Lionel no quería ser candidato si no era del PLD si él no era candidato él tenía que hacer una ruptura Lionel sabe él él que si no está pidiendo este programa que se lo lleven que a mí me mandaron del Palacio Nacional el 15 de marzo del 2018 con una propuesta de negociación claro que cuando yo vuelvo a te voy a dar los detalles los 5 puntos que mandaron del Palacio a mí donde Lionel Fernández y tengo testigo de la conversación de los puntos que a mí lo mandó él no aceptó en principio dijo que sí pero la propuesta implicaba rehabilitar a Danilo y él no quiere rehabilitar a Danilo y quitar la reelección esos eran dos puntos fundamentales además después yo te voy a dar los detalles la propuesta era ponerle lo que andaba a la constitución del 85% rehabilitar a Danilo quitar la reelección y 25 senadores para Danilo y 5 nombres que Danilo pedía el Palacio que los mandara a callar porque era gente que el partido las escuchaba y implicaba la imposibilidad de entendimiento mientras esas 5 gente hablaba entre esos 5 habían 3 que yo voy a decir sus nombres Domingo Jiménez Manolo Pichardo y Franklin Almeida que a Danilo le preocupaba porque era para el PLD viejo el arreglo no fue para el PLD de la Crapuda ni de la Chuma que bota era para la estructura grupal élite del partido y Daniel y onel por no rehabilitar a Danilo no no quería ni quitar la reelección nada prefirió entrar en un pleito no es que no eso oye prefirió entrar en un pleito como la reelección está impedida y tenía su alianza con Luis esa modificación no pasa pero entonces no contaron con la interpósita persona de Gonzalo Castillo porque lo vivían menospreciando lo contemplaban como dice el leonelismo ha menospreciado a Danilo y a todo el mundo Gonzalo es parte del menosprecio que le tienen a Danilo claro que si el leonelismo te digo que yo veo eso tal vez por la edad que tengo y por lo que he vivido tu entiendes cuando Jotin Curi que tu lo oíste fue estábamos sentados Carlos y tu sabes como fue en la revolución que toditos vivíamos muy unidos éramos todo el mundo toditos vivíamos así íbamos a la casa de Jotin íbamos a la casa de Milagro íbamos a la casa de Hugo Talentino íbamos a ellos venían era así que se vivía ahí en la zona constitucionalista y recuerdo a Jotin parado Carlos tu te has dado cuenta que te estalla fuerte y a nosotros dándonos cajetas que era el juidero a cada uno por ayer cuando Dermino terminó su discurso me acordé de Aritofa Neolvay que Aritofa me decía ese San Juanero es un caudillo y en algún momento se va a imponer no te preocupes toda la vida me dijo eso yo no sé yo veo muy difícil la situación del PLD lo digo con sinceridad el PLD va a ganar las elecciones ahora lo que estamos discutiendo si es en primera vuelta pero claro el PLD va a ganar las elecciones no tenga duda de eso este país no puede caer en manos de Miguel Sanben y de Pavel y de Isaac Contreras a la economía dominicana y de Macarrulla pero tú te estás volviendo loco o tú crees que los ricos son pendejos toda esa clase media que tú la ves ahí medio revoltea ahora cuando le digan aquí el gobernador del Banco Central Miguel Sanben y el ministro de Hacienda Pavel Isaac y el ministro de Educación Roberto Fulcar no pero mañana viene Fulcar para acá ese es el gobierno de Luis y el administrador del Banco Central Lisandro Macarrulla pero tú te estás volviendo o del Banco de Reserva pero tú te estás volviendo pero ese es Bichini ese es una tranca ese es el Bichini y David que va a decidir las elecciones ustedes no quieren entender David va a ir como candidato yo no estoy muy seguro si de aquí oye no pasamos no pasamos tú no estás muy seguro con David depende del último estudio que se hace interno de aquí al sábado yo pienso bueno si el sábado Gonzalo da 45% en febrero la candidatura de David no es necesaria porque se está hablando de candidatura Gonzalo David no una candidatura alterna de David para quitarle 700 mil votos a Luis al PRM por eso que yo hablo con David esto está todo tramado esto está bueno señores ya ustedes oyeron a David muchísimas gracias por venir gracias a ti yo espero que ustedes tengan el grupo rica Plaza Lama por supuesto óptico viedo martes gratis tú compras monturas cristales gratis en todas las sucursales de óptico viedo tu café santo domingo marca país marca café que reperpero saludame a Kabul si está malito te lo dije nos vamos vamos yo a hablar a la vega a ponerle célula madre si si